La Cámara, también contamos con asesoramiento legal, con abogado, con Carlos Oliveira, y asesoramiento contable con Pérez. A ver, para pequeñas consultas, por supuesto no casos muy grandes, pero sí para pequeñas consultas que puedan llegar a ser cada uno de los asociados y para ir evacuándolas, contamos con esos beneficios. Bueno, ahora con sede propia, y como te comentaba, fuera de aire, por el tema de poder dar cursos, ya tenemos cinco cursos asignados, algunos que vienen de CAME Nación, que te comentaba que nosotros somos socios de CAME Nación, somos una de las cinco entidades que está asociada a CAME, entonces nos bajan cursos ahí de lo que es marketing digital, cursos de venta, marketing de venta, de vidriera, bueno, distintos cursos que ofrecemos a los asociados de la Cámara. Bueno, la verdad que el trabajo es muy amplio, lo que tiene que ser para una Cámara justamente de comercio, pero ustedes, vos me contabas justamente fuera de cámara, que había una diferencia con el trabajo general que hacían las cámaras. Sí, nosotros, a ver, queremos darle una, a ver, no sé si una mirada, pero sí un enfoque, por ejemplo, no queremos intervenir en lo que no corresponde, primero, y tampoco queremos intervenir en lo que es el comerciante, o la forma de hacer comercio individualmente en cada uno. Por ejemplo, bajando promociones o todo ese tipo de cosas que yo creo que cada comerciante sabe a dónde le ajuste el zapato, hasta dónde puede y hasta dónde no puede. Entonces, por ahí obligarlo a que entre en algún tipo de promoción, creo que a nosotros, o desde nuestra visión que tenemos como Cámara, no vamos a redundar en eso. Lo que sí vamos a apuntar es a, por ejemplo, como te comentaba, de acciones que sean un poco más abarcativas en el comercio en general, como por ejemplo cuando se realizaron las cloacas en el departamento, que iban a caer sobre una fecha que era clave, que eran las fechas de fin de año. Bueno, nosotros como Cámara nos reunimos con el Intendente de la Municipalidad, como fue de Bayay, bueno, y con reuniones se articuló para que la empresa no comenzara las obras en el casco céntrico, que es donde está en realidad el núcleo mayor de comercios. Y bueno, y se pudiera trabajar sobre la periferia para que no cayeran esas fechas. A ver, creo que apuntamos a ese tipo de acciones que sean un poco, por ejemplo, lo que es limpieza, alumbrado, tratar de, con la unión ahora, que es lo que vamos a lograr con esta representatividad, con esta sede, tratar de conseguir créditos que creo que el comerciante no está inmerso en esta rueda de créditos, creo que estamos un poco alejados de lo que es el beneficio de los créditos. No somos sujetos de créditos los comerciantes, y si lo somos, somos con una cantidad de requisitos que se hacen inviables, y si no, con tasas que se hacen también inviables. Sí, imposible de pagar. Entonces, por ahí queremos apuntar a ese tipo de acciones. Bien, y los comerciantes, ¿están tomando estos créditos o se están animando? Si bien la situación económica es muy difícil de ponerse justamente en una deuda tan grande, pero con esta tasa da mucho beneficio. Y sí, a ver, es una tasa que es muy atractiva, a ver, es muy atractivo el crédito. Primero porque nosotros, como te comentaba, yo soy una de las personas, yo en lo personal pregono de que las entidades financieras, o sea, no es que esté en contra de las entidades financieras, pero sí estoy hablando de que la cantidad de requisitos que solicitan, ya sea para el comerciante o para cualquier persona que quiera tomar un crédito, son muchos, ¿está bien? La tasa es alta. Entonces, nosotros desde la Cámara lo que tratamos, obviamente, y el objetivo principal es beneficiar a nuestros asociados, entonces por eso los requisitos los hemos tratado de reducir al mínimo, obviamente siempre resguardando los intereses de la Cámara, y la tasa que sea baja. En este caso, el crédito que estamos otorgando, que es hasta 100.000 pesos, el destino del crédito es para compra de insumos, para mejora de instalaciones, o sea, es muy amplio, no es restrictivo. La tasa, como te decías, al 20% anual, es en 12 pagos, o sea, vos tenés que hacer 12 pagos, y devolvés el crédito con la tasa del 20%, y se firmó un contrato de mutuo y con un garante, y se devuelve con los dos, cheque esto que te estoy diciendo. O sea, a ver, creo que es un crédito bastante accesible, por ahí el monto no es muy grande, pero ayuda bastante en este momento. No, bueno, pero sí, en este momento quizás para lograr invertir y obtener un poco más de venta, quizás es importante. Pero por supuesto, a ver, una tasa del 80% actual, vos tomás un crédito de 100.000 pesos, si ibas a comprar, no sé, una ferretería, ibas a comprar clavo, y no lo compras con eso, lo compras con este crédito, que lo vas ganando en un 60% a la inflación. O sea, es muy apetecible el crédito. Bien, y los miembros que forman justamente parte de esta Cámara no son solamente de Villabrastán, que es el núcleo básico del comercio, sino también integran desde otras partes de depósitos. Sí, sí, nosotros la Cámara de Comercio Depósito, como bien lo dice, abarca todo el comercio depósito, sin ningún tipo de distinción, y eso lo quiero dejar bien claro. O sea, a ver, esto no es política, esto no es Riverbock, no, acá entramos todos, todos los comerciantes son bienvenidos y van a tener las puertas abiertas, obviamente, siempre y cuando se trabaje dentro del marco legal y bajo los requisitos de la ley. Me refiero a lo que es la inscripción de afirma, la inscripción de rentas, la inscripción en la municipalidad de Depósito, con cuentas bancarias en orden, mientras los requisitos normales sean, todos los comerciantes desde la zona norte a la zona sur, este y oeste, Depósito, todos son bienvenidos a nuestra Cámara. Perfecto. Carly, cuando arrancamos la nota, decías la situación complicada que están viviendo hoy los comerciantes. ¿Cómo fueron las ventas en lo que va del año, en cuanto a un promedio? Porque a nivel provincial y nacional, todo el año hubo caídas de ventas comparadas a los años anteriores. Sí, hemos venido de caída tras caída interanual, pero en un 10, 12%, pero casi todos los meses. La verdad que, mirá, yo no es en desmedro de otros sectores u otras partes de la cadena productiva de la economía, pero vuelvo a lo mismo. El comerciante es uno de los motores de la economía, uno de los generadores, uno de los mayores generadores de empleo, junto con el Estado. Y somos uno de los... A ver, si vos entras a un departamento, lo primero que ves es el barrido, alumbrado, limpieza del departamento, y lo otro que ves son los comercios, las vidrieras. Entonces, esa misma exposición estamos expuestos a todo tipo de controles, obviamente las cargas impositivas que tenemos son altísimas, los costos fijos son muy altos. Entonces, a ver, esto no quiere decir que estemos renegando de que no debamos de pagar impuestos, que no debamos de pagar... No, absolutamente, no, no, para nada. Lo que sí estoy hablando es que deberíamos... Vuelvo a lo mismo, por ahí soy un poco reiterativo. Deberíamos estar inmersos, creo que, asociándonos y nucleándonos, o haciendo este tipo de actividades. Creo que tenemos un poco más de fuerza para peticionar de que nos abran las puertas a esto que te decía anteriormente, a créditos accesibles, herramientas que nos ayuden a funcionar bajo estas condiciones. No pedimos que nos saquen nada, pero sí bajo estas condiciones, herramientas que nos ayuden a funcionar. Te doy un ejemplo claro. Si una persona vende zapatillas que se usan en esta temporada, y la temporada que viene no se usan, esas zapatillas el comerciante las tiene que liquidar. No tiene forma. Como por ahí no pasa en otras actividades, a ver, no quiero ir en contra de ninguna, pero hay actividades en las cuales el Estado sale a rescatar o sale a morigerar ese gasto que tiene con créditos o con subsidios. No, el comerciante, en este caso, lo pierde. Insisto, y quiero ser claro, no estoy en contra de ninguna de las otras actividades. Pero lo que sí creo es que nucleándonos podemos llegar a pedir beneficios de, otra vez lo mismo, el tema de créditos, que sean un poco más accesibles los requisitos, un poco más baja la tasa para poder entrar en este sistema que nos ayude a tratar de salir de donde estamos sobreviviendo para poder vivir como comerciante. Bien. ¿Tienen un número de cuánto ha sido la caída de venta? Porque son caídas que prácticamente se van a dar en todo lo que queda del año, en cuanto al mes anterior de octubre. Sí, nosotros tenemos un número que ronda entre el 12% y casi el 14%. Ojo, queremos hacer la sabedad que... A ver, San Juan no es una isla, pero sí San Juan estamos en una provincia en la cual nos hemos visto bastante protegidos, porque a ver, se ha respetado la cláusula gatillo, que ha ido acompañando la inflación, eso ha hecho que el salario real no pierda, por lo menos de los estatales provinciales, no pierda contra la inflación, los sueldos se han estado pagando en tiempo y forma, quiera que no las caídas, en ese sector no ha sido. Entonces, por ende, las ventas tampoco han bajado como sí en otras provincias, que nosotros tenemos datos, nosotros formamos grupos con CAME, Cuyo, y son realmente alarmantes los números que están manejando en otras provincias. A ver, no es que estemos de maravillas, estamos menos peor que muchas de las otras provincias. Y bueno, ¿y cuáles son las expectativas que se tiene para fin de año, donde el comercio tiene ciertas fechas donde se cree que son salvadoras, entre comillas? ¿Cuáles son las expectativas para fin de año? Mirá, no asusta decir que son salvadoras, porque casi que es así. Nosotros los comerciantes estamos con la fecha del Día de la Madre, del Día del Niño, de Reyes, son fechas puntuales, en las cuales creo que sí son salvadoras para el año, y más como estamos viviendo. Las expectativas, siempre el comerciante tiene buenas expectativas. El comerciante, al otro día hablaba con un colega, y hablando en esto de que la timba financiera que ha propuesto este gobierno nacional es tan atractiva, que vos sin hacer nada, a ver, si vos tenés un millón de pesos, y vos me decís, mira, quiero hacer un negocio, yo te digo, mira, José, no lo hagas, anda al banco, ponelo ahí, quédate en tu casa, ve tele, y te va a dar el 60% anual. O sea, vas a tener mucha más plata que trabajando, que esa plata, invirtiéndola, perdón, y teniendo cualquiera de los otros tipos de problemas normales. Bueno, entonces, con eso, el comerciante no le gusta. El comerciante es un emprendedor nato, y por más que esas tasas sean muy atractivas, y que algunos pueden llegar a especular, el comerciante no. El comerciante va a seguir apostando a comprar, va a seguir apostando a tratar de vender más, a tratar de dar un mejor servicio, que esos otros dos detalles que también quiero aclarar, y sacar este estigma que tenemos por ahí los comerciantes, de que somos los villanos los que cobramos más cargos. No, yo creo que el comerciante es un aliado de clientes, y el cliente es un aliado de comerciantes, porque uno sin otro es imposible, uno no existe, somos, coexistimos. Entonces, siempre, a ver, con nuestra ganancia, siempre se trata de dar el mejor beneficio y al mejor precio, ¿no? No sirve de nada tener un precio totalmente caro o un servicio que no sirva. Si no se vende. Obviamente, vamos a perder un cliente. O sea, y volviendo a lo que me preguntaba, las expectativas son todas. Todas apuntamos a fin de año. Creo que este... A ver, no quiero hablar de este cambio de gobierno, pero sí esta transición que va a haber, haya sido el gobierno que haya ganado, creo que nos oxigena un poco con algo de esperanza. Creo que todos los cambios hacen que uno tenga un poco más de esperanza y nosotros los comerciantes avizoramos un futuro, o por lo menos una proximidad de fin de año mejor en venta. Les da un aire nuevo. Sí, creo y estamos esperanzados de que así sea. Y en cuanto a comercios en este año, ¿en positos se han visto que han cerrado o han podido abrirse más comercios de lo que se esperaba, por lo menos? No, mira, cerrar no... A ver, sí, deben haber cerrado, deben ser. De hecho, han cerrado, pero no como la crisis a nivel país debería haber pasado. Que vos, si uno tiene la suerte de viajar a otras provincias, como te decía, estamos en grupos con otros colegas de otras provincias, y realmente es alarmante la cantidad de comercios y de pymes que van cerrando día a día. No es el caso de San Juan y no es el caso de Depósito. ¿Que se hayan abierto muchos comercios? No, te mentiría si te digo que... Por lo menos, ¿se ha mantenido el nivel o se han ido cambiando de rubro o de propietario un comercio o otro, pero se ha mantenido la oferta comercial? Y en el caso de los bonos que entregaban, que debían pagar justamente los comerciantes, ¿en Pósito se han podido realizar este pago? ¿Había una posibilidad que el gobierno había permitido de que sean en varias cuotas? ¿Esto ha podido realizarse? ¿Han estado en capacidades, por lo menos, económicas, de hacerlo? Mira, en capacidad económica, eso habría que hablarlo en cada caso en particular, yo creo que uno estaba en capacidad económica. Segundo, creo que fue una medida, como todas las que se tomaron, fue tratar de poner una curita al Titanic para que no se honda. O sea, una cosa totalmente irrelevante. Y tercero, que era un bono que se iba a descontar de las paritarias, o sea, era un adelanto de paritarias, o sea, era la nada mismo, tampoco se exigió, fue una medida totalmente irrelevante, que no ayudó, es más, con la devaluación que hubo se dilapidó, se perdió. No, no, fue irrelevante, tanto para el comerciante que lo tenía que poner, como para el que se iba a beneficiar en ese caso, que tampoco se vio beneficiado. Pero del sindicato les obligaban prácticamente a hacerlo. A ver, yo creo que... O hubo un cierto respaldo, o fueron flexibles ante la situación. Sí, mira, yo creo que la palabra es esa, flexibles, flexibles y conscientes ante la situación que se estaba viviendo. Desde el sindicato, nosotros con Mirna tenemos una muy buena relación, no quiere decir que ellos no exijan, no quiere decir que nosotros no defendamos nuestra posición, pero sí tenemos muy buen diálogo, como con cada una de las entidades a las cuales nos relacionamos, y creo que son conscientes en el sentido de que por ahí exigir momentos de crisis sería lapidario para cada uno de los comerciantes. Bien, y a nivel provincial se habla de un bono de fin de año, todavía no está definido, de hecho el ministro Gattoni en algún momento dijo el bono o la cláusula gatillo, pero ahora se volvió a hablar sobre este bono de fin de año, que podría también reactivar el consumo. ¿Ustedes están a la expectativa de que eso pueda llegar a suceder? Sí, a ver, nosotros estamos a la expectativa, pero como te decía recién, y en la misma línea de lo que hablábamos con lo de Mirna, somos conscientes de que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande, respetando la cláusula gatillo, de ir manteniendo los sueldos. Si ese bono se da, bienvenido sea, pero de ahí a tratar nosotros de exigir o hacer una fuerza mayor como para que ese bono se dé, y no sé si habría que sentarse, hablarlo, consensuarlo, porque yo creo que es uno por otro, o sea, tenemos que trabajar en conjunto y no pelear para que nos den un beneficio que el día de mañana creo que deberíamos de estar... A ver, el gobierno no está en condiciones de... Porque no mandan dinero a la Nación, no está en condiciones de encima de la cláusula gatillo, el bono. A ver, perdón, me estoy tomando la atribución de la Cobra Gattoni. Estoy haciendo un análisis a lo que uno ve a nivel provincial. Sería buenísimo, sería buenísimo para todos, para que esa plata se volcara al sistema y al consumo. Pero bueno, si se da, bienvenido sea, y si no, realmente no estamos tan mal con el tema de la cláusula gatillo y que se han ido manteniendo los valores. Bien. Bueno, Carly, la verdad que hemos hablado muchísimas cosas. Habría todavía para seguir hablando, pero bueno, invitar finalmente a todo el comercio aposito a mañana la inauguración de la sede. Sí. Primero, agradecerte, agradecerte a vos, agradecer a todos los chicos por la posibilidad y el espacio que nos dan para poder difundir esta actividad que uno la hace, realmente yo la hago con mucha pasión. Yo esta pasión por el comercio la he dado de mis padres, de mi papá y de mi mamá, comerciantes de toda la vida, yo me he criado dentro de un comercio, realmente me gusta mucho. Y ahora desde el sector político, digamos, de lo que es el área de comercio, también lo hago con muchísima pasión. Así que yo creo que todo lo que se hace con pasión, puedo tener virtudes o defectos, pero creo que siempre lo hago con la mejor de las intenciones. Agradecer a los chicos que formamos la comisión directiva, a Sergio Mateo, Gustavo Pelizzari, Sebastián Martínez, Roberto Leiva, Gastón Pastén, Sebastián Acosta, bueno, a todos los que integramos la comisión directiva que realmente trabajamos en conjunto y lo hacemos con muchísimas ganas. Y bueno, y por último, invitar a todos los comerciantes y al público en general del departamento de depósitos, porque creo que esto es un beneficio para todos, no solamente para los comerciantes, sino para los ciudadanos del departamento. Mañana 5, mañana martes 5 a las 19 horas, con la presencia del gobernador, el intendente y todas las autoridades para, bueno, para un pequeño brindis y un ágape para poder disfrutar de esta sede que realmente nos ha quedado muy linda, o será porque a mí me gusta, porque la hemos hecho nosotros, pero está muy linda. ¿Está ubicada en...? Está ubicada en calle Furque, entre Uriburo y Santa María de Oro, justo enfrente del Club Abrazaña. Bien, bueno, perfecto. Muchas gracias, Carly. No, gracias a vos. Bueno, aquí pasaba justamente Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio. Vamos a una pausa y enseguida continuamos en Dinámica Informativa, porque todavía nos queda mucha más información para...